DJ Escamoso, el DJ Salsero 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 Oye bailador, este bógalo, activas las cargas porque bailes no Oye bailador, este bógalo, activas las cargas porque bailes no Tu perro lo comenta ladrando, y tu suegra lo comenta chismeando DJ Escamoso, el DJ Salsero Me liberé 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 de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas y de escrúpulos, me liberé de Aurea y Sacorrito Me liberé Me liberé de nací de Rebeca Me liberé Me liberé Me liberé Me liberé Me liberé De Rebeca Me liberé Me liberé Me liberé Está yo Me liberé Ni Virgen Ni阿en Me liberé To essentan Aidos Me liberé Anybody Me liberé Maíz Ajuda Mon A Violence A iv Y no sé por qué será, pero que en toda mi insulto me decían un deseo no te dejaré vivir en paz, donde quiera que te encuentres te la formó. Y yo me pregunto y yo no me explico que eso me ya tendrán, por eso lo tuve que hacer. Me liberé, me liberé, gracias a Dios me liberé. Me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé. Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé. Fueron de estas las presiones que me puse en los patines, me puse en bolina y tuve que correr. Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé. Recuerdo a mi madre cuando les decía, que si te tienes un muchacho, bueno, si te tomó, me venía. Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé. Todita le quiero decir, que el amor hay que compartirlo. Y si no, I'm sorry, goodbye my girl. Si huele a gaña, tabaco y brea, usted está en Cali, ay mire vea. Si las mujeres son, lindas y hermosas, aquí no hay fea, para que veas. En Cali se está guardando para su fiesta más popular. Con caña dulce el melado y en verdad baila hasta amanecer. Habla corrida de color y por la noche fiesta irrumpa. En Cali mirar, en Cali mirar, se sabe gozar. En Cali mirar, se sabe gozar. De día su sol ardiente hace que mi cali se caliente. De noche en sus callecitas con farolitos se ven bonitas. A fines y en las orquesta que este año sí vamos a reventar. La rumba espeso en la sexta, vamos a un patito esa remata. Con salsa de aquí, con mucho maní. Con salsa de aquí, con mucho maní. DJ Escamoso. Hoy en mi de vea, vente a Cali para que vea. Hoy en mi de vea, puse la peli para que vea. Si usted va llegando, vayase entonando. Que de baile en baile se va acomodando. De día en la plaza corrida de toros. De noche en la seta sin negras ni bobo. Hoy en mi de vea, vente a Cali para que vea. Si usted va a cuantito, la pasa bonito. Viva el barrio obrero, se vuelve rumbero. Se me calora, no mire la hora. Tome su raspado y cuento acabado. Hoy en mi de vea, puse la peli para que vea. Aquí no hay problema, aquí no hay pelea. Mi gente de Cali disfrute y lutea. Pido una botella, pido una caneca. Que en mi de vea, la mente respeta. Hoy en mi de vea, vente a Cali para que vea. Venga despacito, si ya va prendido. Si va manejando, se mete en un lío. Debe ser quietito, ya está amanecido. Y después de que el que va le hace pan pase. Hoy en mi de vea, vente a Cali para que vea. Hoy en mi de vea, puse la peli para que vea. ¡Al tres. ¡Queença! ¡Suscríbete al canal!